¡Suscríbete! 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 No vas a cojo la realidad Ahora que el amor te duele, te duele, te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele, te duele, te duele Ahora que el amor te duele, te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele, te duele, te duele Ahora que nada más te duele, 20 besos Pa' que te interese, yo lo sabía, te quedaste sin batería 20 besos Mejor que suene ahora